La víctima es Natalia Posada y murió al parecer después de luchar durante una semana contra las quemaduras de segundo nivel en más del 60% de su cuerpo. En el pabellón de quemados de Policlínica Municipal de Medellín, continúan otras cinco personas afectadas por la explosión de la polvorería en el Carmen de Viboral. Aunque Antioquia lidera la cifra de quemados del país con 75 casos, las autoridades dicen que este año van menos lesionados que en el mismo periodo de 2012. Nuestro llamado permanente a la comunidad es a la responsabilidad de los padres de familia y a no dejar que nuestros menores estén utilizando este tipo de pólvora. La alerta de las autoridades sigue vigente, porque solo ayer durante la noche de velitas 14 personas resultaron quemadas, entre ellas 7 menores de edad. Los casos más graves de la noche de velitas se registraron en Girardota e Itagüí, donde dos personas perdieron dedos y falanges. Medellín registró seis casos, entre ellos un niño de un año de nacido.